Policía. Policía no era nada. No era policía. Pues el tigre, yo me paro y el tigre tiene una vaina de tamaño en la mano. Una tabla. Un puñal. De aquí a allá. Digo yo, viejito. Bájenle dos, está vendiendo romo falso. El primero te lo dan del kilo. Ay, ¿ya tú tienes el paladal envenenado? Ya tú tienes el paladal envenenado entonces. Le metieron el otro al tigre. El tigre duró ayer. Ay, mi madre, no podía ni levantarse. Era matado. Jesús. Así, no. Yo pensaba que había un perro en el piso. Yo, 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 el activo, activo. La gente de jima bajo. La gente de jima bajo activa al 100%. El hueso. El hueso. Ay, mi madre. La gente de jima bajo son míos sin papeles. Joel está en la casa. Joel está invitando a decir que van a piscina hoy. Sí. Sí, de que van a piscina y todo lo que pasa. Mira, mira, nosotros trabajamos, pero nosotros pueden cambiar los planes hoy mismo. Déjense de eso. De que van a piscina y toda la cosa ya. De que van a parrilladas. ¿Dónde? ¿Dónde? Jima bajo. ¿A qué hora empieza eso? Joel, a qué hora empieza la baja en el teteo. Ponte claro, ponte claro, ponte claro, que ya estamos casi computados. No, no van a votar. No, votamos, votamos. Súbame un chin, súbame un chin. ¿Lo subo un chin? Sí, sí, sí. Allá, tú sabes. O lo bajo un chin, ¿será? Ponte creativo, ponte creativo. Güey, güey. De la tren adelante. Vamos a estar por ahí, loinvencible.net, Callejón Musical. Vamos a estar por ahí a eso de las 4 o 5 de la tarde. Si eso no es temprano, a las 5 de la tarde vamos frenando para allá. Y nos llamamos a Vega. Sí, nos llamamos a Vega. Ah, Vega. ¿Vega anda ahí? No, Vega, tú sabes. ¿No ha entrado en el live? No, no ha entrado. No, pues se quedó Vega. Vega lo vi, yo estaba... ¿Se quedó Vega? La lavadera. Sí. Carajo. Pero ven acá. Dale, 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 dale. Dale, dale. Ya hablamos de la vaina de los Firewall. Dale, dale. No, 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 no. Tan picante, tan creativo. Pero literal. Tan creativo. Yo pensé que me iba a morir ayer. Yo pensé que sí. Mira, a mí se me metió un dolor de cabeza tan fuerte que yo no quería abrir los ojos porque yo pensaba que si lo abrías me explotaban. Estaba abuelto. Era picante el dolor. Estaba abuelto. La bienvenida para César, Stalin, Castillo, Peralta. El diablo. No, no, aquí uno es tigre con un hombre creativo, largo. Malalgo. Pero la bienvenida para César. Vamos. Estamos ready. Yo estaba en cosas ayer. Es verdad que yo subo Atlántico. Yo estaba en Gimabajo ayer. ¿Cómo así? Muchachos, llegué a las cuatro de la mañana a trabajar. ¿Tú? Sí, tuve que irme creativo, tú sabes. O sea, que el Fitty no cojo esa. Fitty que arranca para allá. De una vez hacer su diligencia. Que no anden eso, no anden eso. No anden eso. Pero a ese grupo nada más manda. Ay, muchachos, muchachos. Cállate, 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 cállate. No hable del grupo. Que ese grupo es para eso, César. Ese grupo es para eso. Nada más para eso, César. Para tú sabes, para uno ponerse creativo. La bienvenida para Rosario. Yadira. Quien controla a este loco. La que controla al loco mío. Ay, mi madre de Dios mío. Sí, también hay un grupo ahí que me metieron. ¿Ah, sí? Sí. Ese grupo... Triple X. ¿El diablo? No, pero ese grupo... Ey, ey. Si es del mismo que yo estoy hablando. Está picante, está picante. Es creativo, creativo, creativo. No, pero mira, yo no necesitaba gimnasio al principio cuando yo entré. Era solo que yo rebajaba. No, cualquiera rebaja. Tenía un... Tenía... Tenía ese B. Él de ese lado. Que me dolía. ¡Jesucristo! No, no, no. Está bien, está bien ahí. Está bien ahí. No, felicitando a mi gente del grupo. Del grupo donde me mandan las cosas creativas. Tú sabes que a veces los ojos me ponen medio morbosos, pero... ¡Jesús! Está bien bacana, Ericka, tú sabes. Está bien ahí. Una vaina bacana. Pero sí, atención los tígueres que están en la discoteca. Atención, doña de discoteca. Señores, dejen estar matando a uno. No, no, no. Es que uno no queda con deseo ni siquiera de seguir bebiendo eso. No, agobiado. Tú sabes que yo lo único que veo es eso. Al final yo vivo... Yo no... Me gusta el Firewall. Para todos los oyentes, cuando usted me vaya a invitar a algún lugar, recuerde, es Firewall lo que veo. Pero que no sean de... Tetos. De tetos. Tetos, lo dije aunque me caiga de manda. Tetos. Atención la gente de tetos. Por favor. En San Francisco de Magolí. Espero que ya por esto, por esto que estamos diciendo, ya nos traten de una manera más bacana. Que nos den romo de calidad. ¿Me entiendes? Claro, claro. No nos tiren ese marco. Porque uno salió de ahí, uno galáctico feo. Sí, una vaina. Mira, te digo la verdad. Gracias a Dios que tú andabas ahí, porque el carro me iba a traer solo. Lo bueno es que ese carro sabe dónde viene. Sí, es como que es un Tesla. Es un Tesla y lo camuflajeamos en un Kia. Ay, mi madre. La bienvenida para Lía y Ángel. Los chamaquitos miembros en la escuela. Sí, mi madre. Los chamaquitos están activos al 100%. Tú sabes. Saludo bien especial para Lía y Ángel. Y también para Jess, eh, Jess Merlin. Jess Merlin y Nasli. Nasli. Sí, sí. Se llama aquí están activos al 100%. Trabajando, estudiando como debe de ser. Pero sí, señores. Estaba diciendo ahorita que le venían con chismecitos, pero tú sabes lo que es. Los viernes son viernes, viernes de chelcha. Arrancó el fin de semana, para que estés claro. Los viernes. Atención antes de que estén aquí en el live. Que hay un chisme en el barrio de la mujer que se hará en la grega en La Habana. Llámeme al 809-277-2727. Sí, sí. Tíralo por aquí mismo una vez. No, pero... Sí, lo tiras por aquí mismo una vez. No me lo... Porque eso sabe, porque así no sepa qué fue lo que pasó. Mande el chisme suyo, mándelo. Sí, mande su chisme, no importa. El viejo chimoso del barrio. Sí, sí, sí. Toda la vaina que se active. Siempre hay un viejo. Hay un viejo siempre que está pendiente de todo. No, y un viejo que discute por todo. Que discute por todo. Que uno no lo mata es porque uno lo chancea. Uno dice, no, yo no. Este no merece que yo coja por lo menos tres días para eso. Diablo. Eso es en todos lados. Eso es lo mismo que cuando tú andas en la calle. Ey, pero déjeme hacer esta anécdota, güey. Esto es una anécdota viviente. Dale. Me levanto esta mañana, me levanto con mis pies derechos. Con el pie derecho, perdón. Sí, sí, sí. Digo yo, coño, hoy el mundo es mío. Hoy la vibra es posible. Me lo voy a comer. Todo el tiempo. Y voy por aquí, por el lado del río. Y hay un pasolero que va muy en el medio de la calle, pero él va lento, como que... Como que no, espérate, que yo ando en un daehazo. Sí. Yo le toco bocina dos veces. Y sigue normal. Y sigue normal esto. Me le pego al lado y le digo... Tú sabes que yo me hierro. Y le digo... Maestro, usted ve en el medio, o sea a orilla, porque esto es un carro, y por aquí pasan carros también que ustedes puedan andar, pero ustedes un chismas más orillado, pero también no con esa lentitud que usted anda. Claro. Loco, pues también cree tú que el pana, el pana me bocea una plebada, una plebada, y yo vengo y me paro. Dice que yo siendo el guapo... Era policía. Policía no era nada. No era policía. Pues el tigre... Yo me paro, y el tigre tiene unas vainas de tamaño en la mano. Una tabla. Un puñal de aquí a allá. Digo yo... Viejito... La cosa uno no la puede tomar así de una vez. Porque tú no sabes cómo anda el otro. Dice... No, yo estoy dispuesto a matarlo. Digo yo... No, es más loco que yo. Pasa bonito día. Que tú no me vas a dañar el día. Me monto en mi carro y sigo. Porque... Dios mío, la gente anda, coño. La gente anda hoy, es picante. Lunes positivo, para todos mis tigres. Bienvenido para Elvin Rosario. El bizcocho está en la casa, señores. Dice César Starlin. Dicen... Pero el contenido... El contenido... Él lo puso a veces. El contenido de ustedes está heavy. Sigan para adelante. Bendiciones. Amén, hermano mío. Amén, amén. Esta casa es suya. César Starlin. Es del grupo Nosotros. César del grupo Nosotros. César es del grupo. Claro, César del grupo. César, activo. Activo siempre, papi. Bendiciones para ti también. Sí, pero está picante. El grupo está... Está picante. No es el grupo. Está creativo, loco. Esa gente es un buenos días y una vaina abierta. El diablo. El hueso. Buenos días, una vaina abierta. Dios mío. No, 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 no. Me tiene que ser el fundillo. Como una flor. Voy a borrar. Voy a borrar, porque tú sabes. Lo bueno es, en ejemplo, que yo puedo poner lo que yo quiero descargar, se descargan. Pero yo estaba descargándolo todo, porque tú sabes que uno es que se le lleva los ojos. Ah, pero que tú estás loco. Se le va, se le va. Yo lo tengo que no se me guarde en el teléfono, porque antes yo tenía que vivir borrando era diario. Ay, ay, ay. No, no, yo no. Es que si fueran, por ejemplo, está bien, el grupo está todo, el grupo es picante. Está picante. Está picante el grupo. Está creativo. Está picante desde que se creó. Sí. Y yo antes dejaba que me guardara todo en el teléfono. Chacho diario, tenía yo que borrar ciento y pico de video. Porque aquello es tigre, yo creo, se llama los trabajadores, recuerden, los trabajadores HD. Yo vi, yo veo el pajarito, el tigre, con una, como una palma, me dice que los trabajadores y está bailando. ¿Cómo así? Sí, sí, no, porque es que se trabaja la mano. Sí. Se trabaja la mano. Pero bien trabajado. Sí, sí. Eso es un grupo bien creativo, muchachones, muchachones, gracias por el grupo. Sí, sí. Al grupo, al grupo, la vaina, esa es la vuelta a lo que hay. Señores, bueno, está picante la vaina. Están creativos los tigres y toda la cosa. Hoy es luna y el cuerpo lo sabe. El que quiera beber conmigo, que me llame al 809-277-2726. Si no, llámame al 829-718-5271. Usted invita, pero usted paga. Pero recuerda algo, recuerda algo. No, 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 recuerda algo. Ayudante de bebida nada más. Espérate, espérate. ¿Tú eres ayudante? Nada más de bebida. No, no, no digas eso. Óyeme. Sí. Óyeme. Oye esto. Por lo menos, nosotros tenemos con qué beber una sopa y comernos algo, ¿verdad? Ellos hay pilas de tigres míos a esta hora que anoche estaba en una discoteca agastando y explotando velitas. No relajes. Y no tienen ni guano. No relajes. No tienen ni con qué beberse y una botellita de agua para la resaca. Llévate de mí. Mierda, loco. Llévate de mí. Y que me desmientan los tigres ahí. Si no es así. Si no tienen conocido que les levantan así. Se levantan pa... Coño. Diablo, no. Tengo una hambre que me esté llevando el diablo. Pero ayer tú estabas brindando botella. Vaya el diablo. Y yo iba a decir un nombre pero por favor quédate callado. No, cállate. Cállate. Cállate que tú eres pa' loco. Y yo iba a decir un nombre pero por favor quédate callado. Dice Felicia. El lunes de recuperación. Dice María. Si tú pagas, yo voy. Está bien. Va. Va, María. Va, María. Va. Si alistó María. María, ya tú sabes. Después de las cuatro y media activa. María, se fue. María, se fue. María. Yo creo que... No, no damos pa' tanto. No. No, no podemos salir hoy. ¿Por qué? No, hay no, muchacho. ¿Bobo pa' ti? Hay bobo de una vez. La mujer me dijo de una vez. Te vi en un estado. Diablo. Y eso, no sé, no sé quién fue que me tiró una foto. ¿Y en cuál estado fue que te vi? Yo quiero saber. Atención, Vega. Deja de estar subiendo estado. Atención, Vega. Que tú comprometes a uno. Está como un amigo mío. ¿Cómo el amigo tuyo? Que te manda mensaje, ¿verdad? Dije, dije, ¿quién andaba? ¿Quién era ese pan? A mí me mandaron un mensaje también ayer. Dije, oye, tengo a la mujer mía aquí en el frente. Ella dice que andaba no colado con mujeres. ¿Quién andaba para allá? Te lo mandan a ti también. Sí me llegó. Y la mujer con un cuchillo. Ay, ay, ay. No, involucran a uno feo. Ay, mi madre. Señores, recordarles que este domingo 28 todas las personas tengan que estar pendiente el live de LaInvencible.net que hay una música de radio show. Día de las Madres se celebra aquí en La Invencible. La Invencible presenta a sí mismo, señores. Ya esta semana, ya, ¿no? Ya de mañana, ya de mañana en adelante estaremos mandando ya la promoción para la calle para que la gente esté activa y se ponga creativa. Todo el que esté en el live va a ser... ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Todo el que esté en el live va a ser ganador. Ganador, sí. No, 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 no. Las personas que participen en el live se les van a sacar sus regalos. No, hay otra cosa. A mí se me olvidó, pero es por ahí que va. Pero tú háblate ahorita de que tú andas regalando recalga. Güey, los tigres que andan regalando... Pero póngansela, tío. Vamos a ver si le hacemos un hoyo a este hombre en el bolsillo. Ah, pero es que llego con la gracia. Pero no, no, no. Es que yo no he hablado. Yo no he hablado. No, no, no. El que está hablando es tú. No, ahí está el live. La bienvenida para Pamela Gil. Ay, Pamela Gil. La que controla, la que controla es de loco. Ay. Tengo que decirlo ya, porque tú sabes qué bobo es lo que hay. ¿Estamos ready? Dice que igual la rey que... En el estado de embriaguez. ¿Ahí lo vio? Ay, pues que me vi ahí. Bobo. Pero si las mujeres pónganse positivas pónganse positivas para el 28 28 domingo domingo Día de la Madre todo el mundo tenga que estar pendiente en el live, señores que estaremos regalando sacos de recarga estaremos dando dinero en efectivo también estaremos dando también muchos regalos y también mucho electrodomésticos. Señores, controlada de electrodomésticos la gente se pone loca. No, claro. Pones creativo. ¡Una casa! No me joda. ¡Un carro! ¡Tú coño! ¡Ah! ¡Tú no sabes! ¡Wei, wei, wei! Dice María yo quiero mi recarga. ¡Ay! Así que... Y tiró el numerito. Ah, pero yo no he puesto de qué tratamos con la recarga. Y nada de 50, ¿eh? ¿Cómo que nada de 50? Ah, 50 no. ¿Qué 50 qué? No, esa es la esposa mía diciéndome que tú sabes que el sábado uno salió a hacer su diligencia. Ah, no. Pero si uno sale a hacer su diligencia uno tiene que tomar su traguito. No, claro. Un trago social. Pero que no nos maten así con el foul ball. No, no, no. Tienen que bajarle para mí, hijo. Por favor. Así, no. ¡Ay, mi madre! Ayúdense y ayúdennos. Tíralo ahí de una vez al 809. 9, 10, 12, 18. No, Bulto. María se ganó su recarga. Se ganó una recarga. De siempre. Tíralo el cáture de una vez. De una vez. Dame tíralo un cáture aquí mismo una vez. María se ganó su recarga. María, espera tu recarga ahorita. De una vez ahí. Te amo, Bulto. Eso va, eso va gracias a la tienda El Malfon. ¿A qué? Pero bueno. Sigamos. Seguimos, digo. Gracias a la tienda El Malfon. La antigua Smartphone, la vaina, ¿eh? Sí, sí, sí. Acaba, acaba de regalar una recarga de 100 pesos. Sí, está bien. 100. ¿Pero no puede regalar 100 pesos un día? Pero claro, Lodoro. La muerte, papá Dio. Güey. Oye, 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 oye. Espérate, espérate. Señores, síganos en íntegra. Siganos en íntegra como Callejón Música Rode Show. Siganos en íntegra como LaInvecibles.net. Siganos en YouTube como Callejón Música Rode Show. Activen la campanita, dejen su comentario, que no se le doy una uña. Y síguenos también en YouTube. Compártela. Como La Invencible Oficial también hay. ¿Qué pasó aquí? Como La Invencible Oficial del IA y de Caco. Suelta lo que te va a hacer, Caco. prayers, Caco. Caco.